No, no, para nada, ya te he dicho al principio, me parece extraño que el Rayo hoy no haya metido ningún gol, me parece muy extraño, porque hemos tenido un grandísimo portero que ha parado las cuatro o cinco ocasiones claras que ha tenido, incluso algunas dobles y casi triples. Seguramente este partido tendremos que corregir más cosas que el día del Cádiz, y seguramente más que el día del Oviedo, pero al final hablamos siempre de sensaciones, y mañana seguramente, ahora la mayoría diremos que el Almería ha ganado, y yo para mí, pues verdaderamente a lo mejor me voy más contento con lo que vi el día del Oviedo que con lo que he visto hoy en algunos momentos. Pero bueno, al final esto es de ir sumando, es positivo el sumar de tres en tres incluso cuando estés mal, y hoy ha sido un día de esos, ¿no? El fútbol que dijéramos nos ha devuelto lo que a lo mejor otros días anteriores nos quitó. Sí, está claro que los últimos metros son factores que son difíciles de entrenar, al final tú no le puedes decir a un jugador, si entra siempre atrás, o hace este regate y tira y metela por la escuadra, al final son cosas que no son entrenables, muchas veces el rival es el que te da la solución y la tranquilidad y el momento en el que tú te encuentres, es en ese momento de tomar la decisión correcta. Hoy es cierto que se han decidido tres veces muy bien y alguna más, por ejemplo hemos tenido la de, me recuerdo el remate de Chuli, algún palo, un palo muy bueno, alguna contra en el segundo tiempo que podríamos haber creado con un mejor entendimiento, más peligro, más peligro, pero bueno, en ese sentido creo que hemos estado bien, hemos creado bastantes centros con bastante presencia, solo hay que ver el segundo gol, ¿no? Al final después de 1-0, un centro al segundo palo del delantero y encima que el delantero está centrando, tienes tres jugadores en el área y se combinan entre ellos, ¿no? Eso pues habla un poco del hambre que hemos tenido de cara a puerta en según qué momentos y en el que a lo mejor nos ha faltado en algún momento a nivel defensivo.